Queridos amigos, hoy te voy a traer unos trucos tántricos, un trick, como se dice en inglés, un truco, que te van a servir un montón, que te van a ayudar un montón. No sé si te van a curar de la eyaculación precoz, pero vas a ver tantos avances, vas a ver tantas mejorías, que te va a dar ganas de seguir mirando videos, que te va a dar ganas de seguirte formando y aprendiendo en tantra, y hasta poder llegar a tener ganas de consultarte con el maestro. El primer truco que te quiero enseñar, el truco tántico, es tan simple, que me pregunto, como mucha gente no se da cuenta, antes de tener relaciones sexuales, tenés que ir al baño a orinar, tenés que vaciar la vejiga. Una vejiga hinchada, una vejiga con mucho líquido, hace presión sobre la próstata, hace presión sobre los genitales y apresura la eyaculación. Tenés que aprovechar para ir, orinar antes de tener relaciones sexuales, y mientras estás orinando, repetir el mantra. Cuando la eyaculación se detiene, el semen se detiene. Cuando la respiración se detiene, el semen se detiene. Cuando la respiración se detiene, el semen se detiene. Otro truco que te tengo que enseñar, muy importante, es que cuando estás en ese momento después de orinar, te pongas delante del espejo del baño, te mires profundamente, aunque sea 10, 15 segundos, y repitas, hoy voy a hacer tantra, hoy voy a estar tranquilo, hoy voy a durar más, te digas a vos mismo, hablando en el espejo, no te imaginás la eficacia que tiene poder hablar con vos mismo, ponerte metas claras y después cumplirlas. Otro truco tántico que te voy a enseñar, y que es muy importante, todo se hace en la previa, es que te mojes con agua fría los genitales después de orinar, mientras hablas con el espejo, después de hablar con el espejo, te mojes los genitales con agua fría, ya sea en el bidet, ya sea con la canilla, y refresques tus genitales, bajes la temperatura de tus genitales, te aconsejo que si podés tener agua fría de la heladera, o algunos cubitos de hielo, sin quemarte, pruebes, intentes bajar la temperatura de los genitales. Para terminar, te quiero pasar esos últimos dos trucos tántricos. Primero, anda concentrado a la relación sexual con todo lo que te enseñó tu maestro, anda con una onda espiritual, y hace el pranayama tántrico que te enseñé, larga el aire de los pulmones sin inspirar, empezá el pranayama largando el aire, y quédate con los pulmones vacíos, eso hacelo varias veces, en una previa larga con la mujer, en una previa llena de amor, llena de afecto. Y por último, cuando vas a introducirte, no hagas fuerza, no te pongas denso, no hagas ese esfuerzo tremendo, que es el que apresura la eyaculación, sino que quédate lo más quieto posible, quédate tranquilo, quédate quieto, quédate en pranayama, y probá. Yo te enseño estos trucos, no sé si te van a curar, pero si notás una mejoría importante, notás una mejoría del 30, del 40, del 50%, quiere decir que estás en el buen camino, quiere decir que estás aprendiendo cosas, entonces, ahí sí, me podés contactar, y te voy a enseñar todo lo que te falta, para que te cures, tántricamente, de la eyaculación precoz. o o o o